Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a Team Sato El día de hoy no tenemos una tan buena noticia Más jugadores pros están abandonando el competitivo de Yu-Gi-Oh! Y por ende, Yu-Gi-Oh! está muriendo Si, otra vez está muriendo, para variar Bueno, un video más de este tipo Vamos a ver las razones por las cuales Jessica Robinson Decide abandonar el competitivo Es tu jugadora, entre comillas, no lo digo porque este video va de su género Sobre todo después de mi video de Yu-Gi-Oh! Y no quiero que me funen Así que vamos a decirle con jugadora ¿Por qué está abandonando, chicos, Yu-Gi-Oh? Yo diría que tiene dos razones muy grandes Una que dice que es más o menos personal Y la otra que ya es más genérica, aplicable a todos los otros jugadores pros Que han ido abandonando el juego en los últimos meses, vamos a decirlo así Que cada vez aumentan más ¡Uh! El Yu-Gi se está muriendo Su primera razón, chicos Es básicamente por cartas molestas, rotas, power creep Que para ella le hacen un... No es una buena dirección que toma el juego Y se refiere específicamente a Mulcharmie ¡Uh! La nueva handtruck que te vas a robar cuando tu oponente hace normal o especial de la mano La cual particularmente yo creo que está equilibrada Teniendo en cuenta que en MasterDuel lidiamos con Maxi Que es millón de veces peor Así que imagino que si algún día Jessica Robinson juega a MasterDuel Se va a morir del susto cuando alguien le tira a Maxi Luego está Shifter Que sí, efectivamente, chicos Shifter es una carta que es automáticamente contra ciertos decks Un win condition automático Tú vas seguro donde tienes Shifter y ya ganaste Sí, es real Contra ciertos decks Sobre todo con el meta Luego tenemos a Spooky Dogwood Y su abuso en relación al tiempo En el último single Cuando queda poco tiempo Tiras ¡Uh! Y tu oponente literalmente muere Ganas por vida, por tiempo Y cartas relacionadas también al abuso del tiempo Como puede ser Gagaka o Boyoke Aunque esa no es nueva Y también se hace referencia al Power Creep De... ¿Cómo se llama? De los Finsmith Que... mmm... Está súper mamado Y probablemente cualquiera que lo utilice Podría ganar ¡Uh! Y también se hace referencia en que cada vez el Yu-Gi-Oh! Va más a temas de RNG El azar, la suerte Roba Shifter y un segundo Ganaste O Bull Charmy O yo qué sé Pues vas primero Con Finsmith Dejas campos mamados Power Creep La suerte Aunque en Yu-Gi-Oh! Siempre ha habido suerte Solamente que Nos comenta que ahora es más importante la suerte que antes todavía Todo se decide mucho en las manos de apertura y con las cartas correctas Y Konami como siempre hace su Power Creep Nos vende cartas rotas que destruyen el juego Y cada vez necesitas más suerte y menos habilidad ¡Uh! Palabras muy duras de la jugadora A ver, también nos habla un poquito Estamos en el punto humo ya que es el Power Creep básicamente Dice que muchos jugadores pro chicos en el último torneo Me parece que en el europeo Conocidos No llegaron a topiar ¿Por qué? Porque aparecieron muchos otros jugadores Con el Power Creep del momento Y arrasaron Sí, ya no es tanto habilidad Ahora es básicamente tener las cartas más fuertes Y tener mucha suerte Fundamental Luego chicos dice que Bueno, el esfuerzo ya no cuenta tanto como antes Y que para ella el High murió Bueno Esa es una opinión bastante personal Para mí chicos La final de Europa sobre todo Fue una locura Además Fue una puta locura Una final que a mí Me encantó Es verdad Que hubo mucha suerte por el Tenpai Sobre todo por robar las handraps correctas En el momento correcto Pero aún así me fue súper emocionante Es como cuando hay Maxi Challenge ¡Ah! Es un éxtasis loco A mí me encanta Quizás por el lado de los competitivos Los jugadores competitivos Les pueda joder ya Tanto RNG Y cartas que te hacen ganar automáticamente Pero para los viewers O la gente casual como nosotros Que juegamos Master Duel Por lo menos Es muy interesante de ver Para mí Luego chicos Ya va al segundo punto Que es el más genérico Y el más común La gente se está yendo Los jugadores pros Porque los premios de Yu-Gi-Oh Son pésimos Son malos Y si los comparas Con la competencia Pues haz Son malos Son para llorar De hecho el gato del pasado Ya había hecho un video anteriormente De Justamente los premios ¿No? En la última vez De que Yu-Gi-Oh Está muriendo Y los premios son bastante malos Ahí nos cuenta un poco Jesse De que Pucha Te ganas un Playmat Y el Playmat no lo puedes vender O si lo vendes Lo vendes a precio regalado O sea bajo ¿No? Lo rematas O si te ganas De Nintendo Switch No cubre los gastos de viaje Etcétera 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 O sea Son más cosas O sea Literalmente Pierdes dinero Jugando Yu-Gi-Oh De forma competitiva Sobre todo si tienes que viajar Eso es en Cuentas resumidas Y también nos habla un poco De que A partir de este punto ¿No? De que los premios son malos Pues muchos jugadores Pro se están optando Por irse A otros TSGs Y justamente En mi video del pasado Pues vamos a ver Que inclusive En el Pokémon TSG Hay premios En Cash Pues loco Dinerito Money Marmaja Morlacos Euros Lo que sea Mientras que en Yu-Gi-Oh Está tu carta de premio Que Pucha Tienes suerte Si se la vendes a alguien Si diría que sí Los que ganan Usualmente las cartas de premio Chicos Por lo menos Recientemente Es como que Les cuesta mucho venderlas Y si es que la vendes La tienes que rematar Para que alguien te la compre Es así Está fregado chicos Los premios de Yu-Gi-Oh Y bueno Pues la gente se va a otros juegos Que además de que Son más sencillos de ganar Porque vamos a decir Que no son tan populares Como Yu-Gi-Oh No hay tantos Traejar como Yu-Gi-Oh Les es más fácil E inclusive Nos dice chicos Que dentro de Yu-Gi-Oh Para ella Les es más Esto conveniente Jugar Un torneo de tienda Con pocas personas Porque en relación A los grandes torneos Con los cuales Casi siempre A menos que Quedas el primero Dice que ella Queda en el top 8 Literalmente Perdía dinero Y eso que es En un top 8 De un torneo grande Es ser lo mejor Lo mejor En cambio Si vas a un torneo chiquito De tu tienda Y lo ganas El tiempo El esfuerzo Es mucho menor Que el que necesites En un torneo Para topiar Y el ganas más Si aún ganando En un torneito Pues yo que sé De 10 12 puntas Ganas más Que en un torneo grande Esforzándote El doble No justifica el tiempo El dinero Ni el esfuerzo Así que chicos Esas son las razones Básicamente Por la cual Esta jugadora Está dejando El competitivo Yu-Gi-Oh Obviamente Se va a dedicar A otras cosas Imagino Chicos Aún si no juegas Competitivo Yu-Gi-Oh Puede ser muchas otras cosas Puede jugar Master Duel Puede ser Yo que sé Curiosidades de Yu-Gi-Oh IRL Tantas cosas El competitivo Se ha más o menos Matado También nos sale un poquito De inclusive Los side events De la carta gigante Y otras cosas Son más rentables Que juega el evento Principal En relación Muy obviamente Al esfuerzo La dificultad Y la cantidad De gente Que tienes que vencer Y por último También nos sale un poquito De que La comunidad Yu-Gi-Oh No dice que es Tóxica Pero si es un tanto Negativa Yo que sé Pues son fregados Las cosas como son Los juegos de Yu-Gi-Oh Son ya Como decirlo Chaborrucos Treinta añitos Muchos juegos de treinta añitos Y están un poco malhumarados Sobre todo en los torneos La gente está un poco malhumarada Para que te digo que no Hay mucha tensión Mucha tensión Y ojalá fuese tensión sexual Pero no chicos Hay tensión negativa Aún así Para mí La comunidad Yu-Gi-Oh Por lo menos la gente que yo conozco Es muy buena Muy positiva Pero siempre obviamente Hay malos jugadores Con olor a ovo Y dime tú chicos ¿Qué opinas? ¿Crees que Este es el fin De Yu-Gi-Oh Como lo conocemos? Según esta jugadora Dice que Konami Está tomando La dirección equivocada Con lo cual Cada vez Yu-Gi-Oh Va a ir a peor Si te gustó el video Comenta Suscríbete Compártelo Y denle like Se despide Soy Miguel Tienes a todo Bye Bienvenidos